Mi nombre es María José, estudio terapia floral y plantas medicinales. Yo entré a estudiar acá a Lidma en el 2013. Los que estudiamos terapia floral tenemos una gran gama de esencias con las cuales poder trabajar. ¿Por qué escogí acá? Porque la malla era tremendamente completa. Incluía psicología, programación neurolingüística, alimentación, yoga. El trato profesor-alumno, que no es el trato tanto de maestros a pupilos, sino es un trato de colega a futuro colega. Mi objetivo principal es el trabajo que las esencias florales se aplican en adultos, en este caso, con discapacidad cognitiva. Me gustaría dedicarme a la investigación de las esencias como aporte al desarrollo de hemisferios cerebrales y al desarrollo cognitivo. Yo lo recomendaría porque creo que por lo menos en esta carrera la malla es una malla completa. Lo cual te saca, tú sales de acá muy bien preparado. Ya sea para trabajar en algún hospital, consulta, trabajar como independiente en un consultorio. Entonces, como la preparación es tan buena de esta carrera, de que en el escenario que te pongan, tú vas a poder responder.